...en la batalla, el gol al portugués... ...Nos quedan... ...RONALDO... ...GOL... ...GOL, GOL, GOL... ...CRISTIANO... ...RONALDO... ...Emperadores... Vamos bicho, vamos, vamos bicho, vamos, 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 vamos... ...Vamos bicho, vamos, obvio bicho, vamos bicho, vamos bicho, vamos bicho... ...Vamos bicho, CRISTIANO... ...DICTANO... ...GOL... ...GOL... ...VAMOS, BADULA ESTA, COCHINO... ...VAMOS LA MADRE, BROTHER... ...DICTANO... 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 ...DALE, SUPAGON REPETA, QUE LA BASE SE ACTIVA... Los penaltis no se cobran, los penaltis se tiran Mi hermanito sabe que soy loco Tu chamaquito que me quiere tirar la foto De sabroso chamaco metiendo el 444 de penaltis Te sufran pelagatones, aquí están Andamos con todos los matones, me cago en todo Asqueroso pelagato, sin vergüenza en goblinos Asqueroso fifanel, infantino Ojalá que te rojan a tu mujer Te rojan la familia por ser tan millonial Así que asqueroso, la maldad pa' todo el mundo Y pa' todo lo asqueroso Quiero maldad, quiero maldad ahora Vamos a revistarlo, no vas a la maldad Yo me voy a revistarlo Vamos Iwi